Ya estamos de regreso, ya hemos dejado planteada la pregunta para nuestro abogado. ¿Cuál es el plazo que tiene un empleador para notificar del despido al trabajador? Bien, cuando el empleador decide poner término al contrato de trabajo de un trabajador, debe comunicar esta decisión por escrito al trabajador, mediante lo que se llama la carta de despido o la comunicación de aviso de término de contrato de trabajo, invocando en dicha carta la causal legal, que tiene que ser legal, la causal legal del despido, es decir, no puede ser cualquier causal algo que se le ocurra al empleador, tiene que ser una de las causas establecidas en la ley. Y además debe fundamentar dicha causal desde el punto de vista fáctico, es decir, debe señalar cuáles son los hechos que motivaron la aplicación de dicha causal. ¿Ya? Conjunto con ello, como te comentaba hace un rato, tiene que informar además el estado de pago y las cotizaciones previsionales. Esto se comunica por escrito al trabajador, o dentro de un plazo máximo de tres días con copia de la inspección del trabajo, que da cuenta precisamente de esta carta de despido de esta decisión de término de contrato. Pasa mucho en la práctica que esto se comunica simplemente oralmente, en donde el trabajador recién después de varios días, cuando le llega la carta a su domicilio, puede informarse la causal que aplicó el empleador y los hechos en los que la fundamenta. Caso en el cual, como ya te comentaba, si el trabajador no está de acuerdo con dicha causal, entonces puede iniciar un proceso laboral. ¿Pero tiene que ser notificado al menos 30 días antes o no necesariamente? Si es que no se comunica, a ver, si es que se aplica la causal de necesidades de la empresa, el empleador debe avisar con 30 días de anticipación. Y si no lo hace, entonces debe pagar una indemnización sustitutiva de ese aviso, que equivale a un mes de remuneración. Adicional. Exacto. Es decir, el empleador tiene esa opción. Ya, ok. Si yo quiero despedir a mi trabajador por necesidades de la empresa, tengo dos opciones. Uno lo despido de inmediato, con efecto inmediato. ¿Pero eso cuando ya hay algo grave, o no? Sí, puede ser. ¿O se puede por cualquier causal? No, puede ser por necesidades de la empresa. Esa es la causal. Y si lo comunica de inmediato y tiene efecto de inmediato, entonces tiene que pagar una indemnización que sustituya al aviso, ya que equivale a un mes de remuneración. Y la otra opción es darle aviso al trabajador con 30 días de anticipación al término. Es decir, usted va a terminar su contrato de trabajo aquí a 30 días más, por la causal de necesidades de la empresa. Entonces ese mes se trabaja, se paga la remuneración lógicamente, y luego procede el despido. ¿Y en el caso de los trabajadores que funcionan este sistema de un contrato por un mes o al año, renovable todos los años, igual, ¿hay que notificarle con 30 días de anticipación que no se le va a renovar para el próximo año? No, no es necesaria la anticipación. Sí, igualmente debe constar por escrito el aviso, ya, en el sentido de que en cumplimiento lo dispuesto en el contrato de trabajo, señaló usted que con esta fecha se pone término al mismo, de acuerdo a lo que fue pactado en el contrato. ¿Y en el caso de no encontrarse, por ejemplo, el trabajador en su domicilio? Porque yo imagino que eso es por carta certificada, ¿no? Es por carta certificada, y se envía al domicilio que él señaló con signo de su contrato de trabajo, independiente si al momento de la llegada de la carta del este o no, ¿ya? Pero ese envío de la carta certificado al domicilio, con copia de la inspección del trabajo, da cumplimiento a las formalidades del despido, ¿ya? Michelle, llevámoslo a un caso práctico. A mí hoy día, mi director, que yo adquiero mucho, supongamos que se le ocurra despedirme. ¿Qué tengo que hacer yo para defenderme? ¿Cuáles son todos los pasos que yo tengo que seguir? Ya, a ver. Lo primero que hay que ver es si efectivamente el empleador cumplió con las formalidades del despido. ¿Cuáles son esas formalidades? Las que ya te comentaba, de dar aviso por escrito, de señalar la causal legal, los hechos en que se fundamenta, informar el estado de pago de las cotizaciones previsionales y pagar los haberes que correspondan. Ya. Si el trabajador no está de acuerdo con la causal, por ejemplo, yo considero que no había necesidades de la empresa o, por ejemplo, si tú eres despedida por cualquier otra causal, que no da derecho al pago de indemnización alguna, como por ejemplo, que te hayas ausentado reiteradamente a tu trabajo o que hayas incumplido gravemente las obligaciones que impone el contrato de trabajo o hayas cometido conductas indebidas, vías de hechos, golpes, etc. Ese tipo de causales legales no dan derecho al pago de indemnización. Si el trabajador no está de acuerdo con la causal que invocó el empleador, entonces él tiene dos alternativas. Recurrir a la inspección del trabajo o, derechamente, iniciar un proceso de despido injustificado ante el juzgado de letras del trabajo. En la inspección del trabajo, por un lado, lo que se hará es que el trabajador va a presentar un reclamo, va a presentar su carta de despido y la inspección del trabajo va a citar a ambas partes, al trabajador y al empleador, a una audiencia de conciliación. En esa audiencia lo que se hace básicamente es, primero, el funcionario de la inspección del trabajo va a fiscalizar, fiscalizar, revisar que toda la documentación del empleador se encuentre en orden al día cumpliendo con todas las exigencias legales o bajo el apercibimiento de aplicarse una multa. Si yo no exhibo los registros de asistencia de mi trabajador, si no exhibo las liquidaciones de sueldo, el contrato de trabajo, las cotizaciones previsionales, los comprobantes de feriado, entre otros, la inspección del trabajo podría cursar una multa a ese empleador. Y además lo que hará la funcionaria o el funcionario en ese momento es llamar a las partes a conciliación, es decir, ver si existe la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo para que el conflicto no continúe en tribunales. Y en ese sentido los funcionarios de la inspección del trabajo suelen sugerir, recomendar a las partes, llegar a ese acuerdo en los términos que sea posible y caso en el cual, producido el acuerdo, entonces se suscribe la acta respectiva y el conflicto termina ahí. Ahora, también un dato para el empleador, digamos, cuando él notifica a su trabajador de este despido, el término del contrato, tú me decías que igual tiene que dar aviso de forma paralela a la inspección del trabajo. Así es. Si él no da aviso a la inspección del trabajo y solamente lo informa a su trabajador, ¿el trabajador podría decir, por ejemplo, no, a mí no me avisaron o por qué no va a haber, ¿cómo comprueba que eso existe? En este caso, ¿cómo podría el empleador defenderse, decir, no, pucha, yo le avisé con el tiempo que debía, se me olvidó esta carta, no sé, ¿cómo lo podría hacer? Son dos cosas distintas. El empleador acredita el cumplimiento de las formalidades del despido respecto del trabajador con la carta de despido firmada por el trabajador o bien con el comprobante de envío por correo certificado al domicilio del trabajador consignado su contrato de trabajo. ¿Ya? Y cómo acredita el empleador el cumplimiento de la otra formalidad, que es dar aviso a la inspección del trabajo, a través del respectivo comprobante de envío, que se puede hacer de hecho por internet, en la página de la dirección del trabajo, y con eso el empleador acredita haber dado cumplimiento a las formalidades del despido. Si es que el empleador no tiene cómo acreditar el cumplimiento de esas formalidades y de llegarse a judicializar el conflicto, entonces necesariamente el juez del trabajo va a declarar a ese despido injustificado. Más allá de que en la práctica, en los hechos, haya existido efectivamente los hechos que invocó el empleador como causal de despido. ¿Me entiendes? Es decir, si yo despedí, por ejemplo, por necesidades de la empresa o por incumplimiento grave de parte del trabajador, pero existiendo esos antecedentes y teniendo cómo probarlo, pero si yo como empleador no di cumplimiento a las formalidades del despido, entonces igualmente el despido se va a considerar injustificado. ¿Ya? Por eso es que esta es una carga formal muy importante a los empleadores. Es súper importante que pongan atención a eso porque en esta situación hay muchos que a lo mejor están con problemas económicos donde la causa en realidad del término del contrato es súper justificada, pero podrían también verse envueltos en una situación de este tipo por no seguir las formalidades que el sistema requiere. Exactamente. Y la otra opción que te he comentado, si el trabajador no concurra a la inspección del trabajo, puede derechamente iniciar un proceso judicial solicitando al juez que declare que su despido es injustificado. Y eso permitirá, en el caso de que el juez acoja la petición y dicte una sentencia, de recargar las indemnizaciones que se habían pagado en su momento, o incluso ordenar su pago en el caso de que no se hayan pagado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo despido a mi trabajador por un incumplimiento grave de sus obligaciones o por ausencia injustificada y reiterada, si el trabajador decide reclamar y inicia el proceso judicial y gana el juicio, entonces el juez va a ordenar que se paguen la indemnización por años de servicio, que no se pagaron al momento del término porque el empleador invocó una causal que no da derecho a pago de indemnización por años de servicio. El juez va a ordenar también el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo. Va a ordenar también el pago de los feriados pendientes y que los había. Y va a ordenar también que se pague un recargo, un porcentaje, por sobre la indemnización por años de servicio, que puede ir de un 50% hasta un 80%, es decir, aumentan los montos considerablemente, en el caso de que la causal que invocó el empleador no haya estado realmente ajustada a la realidad. No haya podido acreditarla el empleador. Eso es muy importante. El empleador, cuando invoca hechos que fundamenten una causal de despido en la carta, tiene la obligación, en el caso de que se genere el juicio, de acreditar, de probar dichos hechos. ¿Cuáles son? Yo sé que son muchísimas, pero algunas de las causales de despido donde no se pagaría en este caso la indemnización. Como te comentaba, dentro de las más usuales está el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo al trabajador. La ausencia injustificada y reiterada a sus labores de trabajo. ¿Llegar atrasado? Llegar atrasado constantemente, no una o dos ocasiones, pero sí constantemente. Si yo tengo que comenzar a trabajar a las nueve de la mañana y resulta que llego todos los días a las nueve y media o a las diez, y eso es constante en el tiempo, entonces eso es un incumplimiento de las obligaciones del contrato. Porque el contrato a mí me señala que tengo que iniciar mi servicio a las nueve. Si a mí, ya que le dices que el contrato lo señala, si a mí me van a contratar, por ejemplo, yo recién voy a prestar servicio a una empresa o chica, grande, mediana, ¿en qué me tengo que fijar yo como trabajador que tiene que estar estipulado en el contrato que yo voy a firmar? Que tiene que estar como bien regulado, que no debe ser cosa que después me lo vayan a cambiar. ¿Algo específico que pudiese yo...? Bueno, básicamente asegurarse de que aquello que ofreció el empleador al momento de contratar a esta persona esté plasmado precisamente en el contrato. Por ejemplo, si a mí me señalan un horario determinado, entonces yo simplemente tengo que asegurarme que en el contrato aparezca ese horario. Si me señalan una remuneración X, tiene que estar esa remuneración también consignada en el contrato de trabajo. Los servicios, ¿para qué servicios me están contratando? Si a mí me contratan para un servicio determinado y eso queda plasmado en el contrato de trabajo, pero resulta que después en la práctica me derivan o ordenan efectuar otro tipo de prestación de servicios totalmente distinta, entonces eso no se ajusta al contrato. ¿Existe el contrato sin horario de trabajo? Existe la modalidad que es muy conocida como el artículo 22, que permite un horario más libre, más flexible, sin necesidad de estar dando constantes informaciones al empleador sin dar cuenta de los servicios que yo estoy prestando. Sí ajustado, eso sí, a los máximos legales, pero este artículo permite precisamente tener una libertad horaria para tipo de servicios determinados. Por ejemplo, si yo estoy contratado en un local comercial, desde luego ahí me voy a ajustar a un horario, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Si yo presto otro tipo de servicios más liberales, donde no estoy en presencia de mi empleador necesariamente, o si presto algún servicio a distancia, entonces puedo tener libertad horaria y ajustarme a ese artículo. Ya, pero sí hay que fijarse que vayan a estar restipulados todo el tema de sus cotizaciones. Lógico, lógico. Todos los beneficios, digamos. Exactamente. Bueno, las cotizaciones normalmente no van estipuladas, eso viene por el solo Ministerio de la Ley y se tienen que pagar sí o sí. Importante sí al momento de otorgarse las liquidaciones de sueldo que plasmen muy fielmente lo que efectivamente me ha despagado. ¿Ya? Pasa mucho en la práctica la informalidad laboral y esto puede ser un perjuicio no solamente para el trabajador, también para el empleador. ¿Ya? Aquí la ley establece una sanción importante para el empleador en el caso de que no haya consignado por escrito el contrato de trabajo. Aquí hay un tema importante porque el contrato de trabajo es consensual, es decir, se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. Si yo te digo, Erla, mira, yo necesito contratarte, te voy a pagar esto mensualmente, tú necesitas cumplir este horario de trabajo y necesito que prestes este tipo de servicios. Tú me dices, ya, ningún problema y resulta que comienzas a trabajar para mí, llevamos dos, tres meses, cuatro meses, pero resulta que nunca se escrituró ese acuerdo, nunca constó por escrito. ¿Ya? El solo consentimiento significa ya la existencia un contrato de trabajo. Distinto es que la ley obligue a escriturarlo. Ya. Ahora, ¿cuál es la sanción que establece la ley aparte de las multas en contra del empleador? Aquí hay una sanción muy, muy importante. Se resuelve eso sí en tribunales que es que si el trabajador, en este caso, tú logras probar que efectivamente prestaba servicios para mí durante un tiempo determinado y lo pruebas con testigos, con los comprobantes de tus correos electrónicos, con los pagos de tu remuneración que yo te hacía mediante una transferencia electrónica o un cheque y logras probarle al juez que existió una relación laboral, entonces, como no habrán cláusulas de un contrato de trabajo estipulado previamente, escritas, el juez tiene la obligación de dar por cierto el contenido de esas cláusulas de acuerdo a lo que el trabajador indique. Por ejemplo, si señalabas que tu remuneración era, por decirlo, 500 mil pesos y el empleador decía no, no, yo no le pagaba 500 mil pesos, pagaba la mitad, como no constó por escrito y en forma de sancionar al empleador, el juez deberá dar por cierta la versión del trabajador. ¿Ya? Esa es una de las sanciones que se establece por no escriturar el contrato de trabajo, que es consensual, que se forma por el solo consentimiento de las partes, por el simple acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto rige para chilenos y extranjeros? Esto rige para chilenos y extranjeros que tengan efectivamente un contrato laboral celebrado con su empleador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe una dualidad de funciones? Supongamos que a mí me contratan como periodista para hacer el programa entre nos, ¿cierto? Pero resulta que además a mi jefe le gusta que le den café toda la mañana. Entonces, yo me preocupo llevarle su cafecito, ¿cierto? Su desayuno, no sé, su sándwich aquí en el canal. Y después yo digo, chuta, me van a despedir, pero resulta que además de estar en el programa, yo hacía esto, hacía lo otro, hacía lo otro. Yo podría, si es que hago algún reclamo en la inspección del trabajo, etcétera, solicitar que se me cancele por las labores adicionales que yo realicé. ¿Tú te refieres a la posibilidad de que se indemnice en cierta forma o se compense el trabajo adicional que tú efectuaste? En principio no, en principio no, porque si tu empleador comienza a exigir que tú prestes otro tipo de servicios para los cuales tú fuiste contratada, entonces, ninguno de los dos se va a estar ajustando al contrato. ¿Ya? Si aparte no hay un pago adicional por ese tipo de servicios que no fue pactado, entonces va a ser muy complejo que con posterioridad tú puedas reclamar ese pago compensatorio. Claro, eso es súper importante que cuando una persona la van a contratar se fije bien qué es lo que está firmando. ¿Ya? Porque igual hay hartas empresas que rotan mucho a sus trabajadores de funciones, pero resulta que ellos al momento de ingresar firmaron un contrato de trabajo por una función específica. Entonces, más allá de que los cambios que a lo mejor pudiese significar un beneficio para el trabajador porque va a prender de otra área, ¿cierto? ¿Tendría que en ese caso pedir una modificación del contrato que estipule que va a ser un cambio de funciones? Lo idealmente es que sí, si es que efectivamente el cambio de funciones, es decir, tú comienzas ahora a prestar funciones muy distintas a las originalmente pactadas, entonces eso tiene que constar mediante un anexo del contrato de trabajo. Ahora, lo otro que existe es el llamado el use variandi, el derecho a variación que tiene el empleador respecto del trabajador. Si es que yo te contrato para unas faenas determinadas y resulta que aparte te requiero otro tipo de servicios parecidos, anexos, coligados a los originales, entonces, y eso además no causa un menoscabo para ti como trabajadora, entonces yo estoy facultado para ejercer ese derecho a variación sin que el trabajador pueda reclamar. Que suceda mucho también en empresas, yo he conocido casos en empresas forestales por ejemplo, donde los contratan para manejo de maquinaria específica, pero que al final termina manejando otra máquina. Se hace una gestión aislada por acá o otra por allá, va cambiando un poquito, si eso no causa menoscabo al trabajador, entonces está dentro de las facultades del empleador. O sea, menoscabo tú te refieres tanto en el trato como en sus remuneraciones, etc. Exactamente, exactamente, desde luego que una variación no puede implicar una disminución de remuneración, salvo hay acuerdos entre las partes, pero el use variant no considera la posibilidad de disminuir unilateralmente el pago de remuneraciones. Aún habiéndolo cambiado de funciones. Aún habiéndolo cambiado de funciones, para pactar una disminución de remuneración tiene que estar de acuerdo el trabajador. Ah, ok. Ya, perfecto. Ahora, en el tema de, yo te preguntaba por esto de los trabajos sin horario, porque en estricto rigor en esa libertad horaria de realizar funciones, supongamos que, no sé, tú dices yo tengo que hacer una escritura por ejemplo y tengo idea para terminarla, pero tengo todo el día, yo veo en mis horarios. En esos casos el trabajador no tiene beneficio de horas extras en ninguna de esas cosas. Uno tendría como probarlo en definitiva. Claro, la verdad es que el tema de las horas extras en la práctica es bastante complejo acreditarlo. Las horas extras no es que se pacten en el contrato de trabajo, vienen por el solo ministerio de la ley, porque así lo establece el código del trabajo y es un derecho del trabajador. Si yo tengo un horario determinado, presto mis servicios y resulta que de manera excepcional tengo que prestar servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo, entonces tengo derecho a que se me paguen esas horas extras. Pero el fundamento de ella es precisamente la excepcionalidad de los servicios. Es algo muy aislado que en un periodo determinado yo tenga que prestar servicios extraordinarios con horas, con sobre horas diarias, digamos. Ahora, en el caso del trabajo formal, digamos, con contrato por las horas X, ¿qué va primero? ¿La compensación horaria o el pago de la hora extra? ¿En qué sentido la compensación horaria? Por ejemplo, si yo dijera, no sé, hay alguna persona que está contratada por 8 horas, por ejemplo, su turno termina a las 4 de la tarde, supongamos, y resulta que se retiró a las 6, a las 8. ¿Eso corresponde al pago de horas extra o podría, por ejemplo, el día siguiente salir más temprano? Bueno, eso va a depender en la práctica del acuerdo al que llegue con su empleador. Pero si efectivamente trabajó dos horas más durante varios días, eso constituye horas extras. Ahora, si es que el empleador quisiera compensar de cierta manera para que el último día de la semana salga más temprano y previamente lo acordó así con el trabajador, entonces no hay ningún problema, ¿ya? pero de forma excepcional, ¿ya? De forma excepcional. ¿No es que el empleador tuviera que decidirlo así, decir, no, yo no pago horas extras, pero sí te... No, porque está vigente un contrato que establece los horarios a prestar los servicios, ¿ya? y a los cuales ambas partes deben ajustarse, ¿ya? Si es que, si es que, como te digo, si se prestan servicios excepcionales, eso son horas extras que se pagan junto con la liquidación de sueldo. Si el empleador ofreció compensar dos horas de un día determinado para salir dos horas antes en otro día y las partes están de acuerdo, ningún problema. Ya, Michelle, como nos van quedando súper poquitos minutos, respecto de aquellos trabajadores que hoy día se encuentran sujetos a esta ley de protección del empleo, ¿cuáles son los consejos que le pudiésemos dar a la hora de ellos retornar a sus puestos de trabajo o de lo que ellos debiesen estar preocupados hoy de que se cumpla? Bien, ¿de qué es lo que hay que estar preocupados hoy del cumplimiento? Básicamente del pago de las cotizaciones previsionales, ya que esa obligación no está suspendida, sigue vigente durante todo el tiempo, nunca ha estado suspendida, se deben pagar las cotizaciones previsionales y hoy en día con el tema del 10%, toda la gente, casi todos ya tienen acceso a su clave de internet, de abrir la página de internet de su AFP, descargar un certificado de cotizaciones históricas, donde podrán ver prácticamente al instante el estado de pago y la declaración de las cotizaciones previsionales, eso es muy importante considerando el acceso a la información que existe el día de hoy. y por otro lado al momento de retomarse los servicios vuelve a tomar vigencia tal cual el contrato de trabajo como en tiempos prepandemia, es decir, se deben seguir prestando los servicios en el mismo horario estipulado, se deben seguir pagando la remuneración como lo era antes del inicio de la pandemia, es decir, vuelve en cierto sentido todo más o menos a la normalidad. ¿Pero ahí debería continuarse con el mismo contrato o habría que hacer un contrato nuevo o el empleador al momento de retornar todos sus trabajadores ¿pudiese modificarles el contrato a todos? No, en principio rige el mismo contrato vigente que ya tenía el trabajador, ahora si voluntariamente ambas partes dada esta situación deciden hacer una modificación del contrato ya derechamente no suspender o no pactar una reducción de jornada sino que es temporal sino que reducir constantemente la jornada se puede hacer de común acuerdo no lo puede imponer el empleador ¿ya? Sí, bueno, igual hoy día hay que apelar también a la unión de los equipos de trabajo y entender que hoy día hay muchas empresas pequeñas que también los empleadores están medio complicados converse con sus trabajadores porque estas cosas se solucionan como equipo de trabajo ¿cierto? Exactamente y como dices tú el llamado es a informarse ¿ya? yo siempre he considerado que no hay mejor momento de la humanidad que este para tener la información más a la mano ¿ya? hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a internet si hay una sobreabundancia de información es necesario efectivamente acceder a la información justa y precisa y en caso necesario asesorarse al respecto pero hoy la información está tan a la mano de las personas que no es excusa no informarse Claro Michelle te queremos agradecer que hoy día nos hayas acompañado aclarado todas estas dudas que son súper importantes para quienes estamos trabajando y a quienes que se encuentran en esta situación bien compleja también así que gracias por habernos acompañado y te dejo los últimos segunditos para que te puedas despedir y también ver dónde te pudiesen encontrar en el caso de que alguien tenga alguna duda o necesita asesoría dónde te encuentras Muchas gracias Erla efectivamente nosotros nos encontramos prestando servicios en el edificio Bicentenario calle Francisco Bilbao 1129 esquina Freire más conocido como el edificio de las Vaquitas estamos en el piso séptimo somos somos vecinos del canal así que nos pueden encontrar en redes sociales también nosotros básicamente nos dedicamos a todas las áreas del derecho privado laboral civil familia muchos temas de escritura así que los invito a todos a todos aquellos que requieran de asesoría legal a concurrir a nuestro estudio jurídico muchísimas gracias que estés súper bien gracias Erla muchísimas gracias a ustedes también en sus casas por habernos acompañado y bueno nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Nos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!